Voy de plateado de luna, entero de mis amores Quiero prender a las flores el canto de mi montura En mi vivir, una linda guajirita es la cosita más bonita, perigueña Es todo amor lo que reina en mi bollido, donde es la que truta el río, ensueña Y al ver atar la aurora sus nidos colores Matiza de encanto, mi nido de amor Al despertar a mi linda guajirita, deje un beso en su bocita Te adoro De nuevo el sol me recuerda aquel día en su plena gozanía Reclama Luego se veía a lo lejos el oído Y una manita blanca Que me dice Adiós Nos encontramos en la histórica y romántica isla de Cuba Esta es la ciudad de La Habana, su capital Cuna de amor y alegría para tantos y tantos turistas Que quedan prendados y algunas veces prendidos para siempre En las redes del amor y de los bien torneados y cimbreantes cuerpos de otras tantas bellas y seductoras cubanitas A través de estos llanos sembrados de gigantescas palmeras Nos transportamos a los campos de Cuba donde empieza nuestra historia Aquí está el rancho o la finca de Don Antonio del Valle Padre de Luis y tío de Rosa Inés Protagonistas de este film El cual esperamos sea del agrado de todos ustedes A quien dedicamos nuestro esfuerzo Con el afán de poderles complacer Voy a buscarte para consultarte algo referente a esta carta que acabo de recibir de La Habana Diga usted, padre La madrastra de mi sobrina Rosa Inés acaba de jugarse con un hombre Dejándola abandonada a pesar de las recomendaciones que le hizo mi hermana antes de morir Ahora a esa muchacha sola en La Habana No le faltarán tentaciones que pueden llevarla por mal camino Por lo tanto yo quisiera traerla a vivir con nosotros ¿Qué te parece? Padre, usted es el único que puede hacer su voluntad en esta casa Además a mí me parece bien y muy acertada su opinión Ahora mismo le escribiré diciéndole que venga inmediatamente ¡Hey! ¡Hoy! ¡Hoy! Llegó ¡Hoy! ¡Hoy! Tomasa. Debe estar en el jardín. Se pasa el día regando y contemplando las flores. Parece una chiquilla de 15 años. ¡Vamos! Tomasa. Aquí tienes a Rosa Inés. Niña Rosita. Qué grande y qué lindo está. Gracias, Tomasa. ¿Y tú? ¿Tan joven como antes? ¿Qué tal, niña Rosita? Ya estoy muy cañenga. Ya pensaba no volvería a verte. Pues ya ves, aquí me tienes para darte guerra otra vez. Aquí tienes a Zoila, la hija de don Pedro, vecina de al lado. Que aunque él se fue, ella nos visita cada 15 días. Pues dice que no se acostumbra sin nosotros. Ven, acércate, muchacha, que Rosinés no te va a comer. Al que se la llevaron para las sillas, ella no puede ir sin nosotros. ¿Verdad, niña Zoila? Sí. Estoy más a gusto con ustedes que en mi casa. Si por mí fuera, me quedaría aquí para siempre. ¿Qué? ¿Esa casa ya desde tu papá? No. Hace dos meses que la vendió. Ahora el propietario es joven aquel que está allí. Vámonos para la casa. Porque allí está el armandito ese clavado como si le importara algo nuestra conversación. Ah. Vamos, muchacha. Vamos para eso. Dejando también las flores, Tomasa. Vamos para eso, doctor. Qué hembra, mi madre. Tú ves, una mujer así sí merece que uno cometa la berracada de casarse con ella. Por lo tanto, puedes estar seguro de que esa niña va a ser la dueña de esta casa. Ándase con cuidado, patrón. Porque se me hace que esto no es como las otras. Además, su tío y el primo sabrán defenderla. ¿Y a mí qué me importa en eso? ¿Tú crees que me van a meter miedo? Yo sé que usted es gallo fino que en cualquier gallinero canta. Pero ándese con cuidado de no andarte por las ramas. Sale, sale. Ahora mismo voy a preparar la carnada con que voy a pescar esa niña. Porque me gusta un puñado. Qué buena está Miguel de mi alma. Pero qué buena está... ¿Te llegarás a acostumbrar aquí? ¿Por qué no? ¿Acaso no nací en este rancho? Ojalá que así sea. ¿Qué te parece este pequeño jardín? Qué preciosas flores. ¿Te gustan? Me encantan. Son divinas. De veras. Parece que con tu llegada no solamente se alegró este rancho, sino que hasta las flores adquirieron la tanía. ¿Qué cosas dices, Luis? La verdad es que no te creía tan liconciera. Aquí te dejo envelleciendo más el jardín. Mientras yo voy a hacer mis labores porque ya es hora de pagina. Buenos días, señorita. ¿Qué tal se siente por aquí? ¿Llegará a acostumbrarse al campo? ¿Por qué no? ¿Y mis primeros años los pasé aquí? Bueno, pero es que la capital acostumbra a uno a cosas que luego en el campo no las encuentra. No lo creas. El campo también tiene sus encantos. Los pájaros, las flores, el aire puro que se respira. En fin, muchas cosas sanas y agradables. Pues me alegro mucho de que le guste todo esto, señorita. Porque así seremos dos los encantados de la vida. Y para mí será una gran satisfacción el poderla ver todos los días. ¿Cómo no? Así podré vivir sus canciones. Porque supongo que se le acostumbra a cantar a menudo. ¿Le gusta la música? Mucho. Me encantan las canciones, Guajira. Pues siendo así, para complacerla yo me pasaría la vida cantando. Y para usted voy a componer una canción ahora mismo. Muchas gracias. Es usted muy amable. Cuando le termine la vida con gusto. Ahora, hasta luego. Hasta luego, señorita. No te lo dije. Esto ya empezó bien. Le gusta como canto. Esta guitarra y esta garganta van a ser el talismán de mi conquista. Tenga cuidado, patrón, y no se vaya a convertir en talismán de sacas. Y le rompan la cabeza con ella. Va. No ha nacido quien me apalee a mí. Lo único que te digo es que por muy alto que vuele esa paloma, siempre la alcanzará este gavilán. Anda, vete a recoger el ganado, que yo voy a probar mi inspiración con esta. Mucha suerte, patrón. Creo que la sala va a resultar chica. Para la cantidad de personas que he invitado al baile de hoy. No la creo. Hay muchas cintas y la gente se va a repartir. ¿Cintas también, Armando? No. Porque creo que no es tanto de emoción de Liz. Pero un día como hoy no deberé hacer excepción. Dejé a invitarlo. Ahora mismo voy. No sé a que se vaya a comprometer en otro lado. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Me permites bailar esta pieza, Rosa Inés? ¡Vamos! ¿Bailamos? Bueno. He de querer, aunque tú no me quieras. He de adorar, porque así es mi destino. He de seguir con mi querer por tu camino. ¿Qué más, nena, sufrir un poco tu desdén? En el amor, el robar no es pecado. Y hay que pagar lo más pronto mejor. Yo por tu amor he de llorar y hasta mi sangre derramar. Pero jamás, pero jamás te de olvidar. No cabe duda que la letra de la cancioncita esa viene dirigida a mí. Se me quedó mirando cuando dijo, te he de querer, aunque tú no me quieras. Qué optimista sos, Pato. ¿Por qué? Porque si mis ojos no me engañan, también lo miró a él cuando dijo, te he de adorar porque así es divertido. Sale, sale, que con los ojos de persiana cerrá eso que tiene y lo confundes todo. ¿No está bien lo que no me quita los ojos de encima, soberraco? No te digo que lo de anoche le ha levantado un pollo al tal Luisito ese. Ahora me lo encontré en la vereda y apenas me saludó. Y nada, la chiquita está loquita por mí. Mira, desde ahora voy a empezar a hacer una casita blanca en forma de bohío para que cuando me case sea para ella un bohío de amor y ella para mí el amor de mi bohío. ¿Cuántas ilusiones, patrón? Ojalá que se convierta en realidad. Este es mi deseo. Gracias, Miguel. A pesar de lo cerco y lo bruto que eres, yo sé que tú me quieres bien. Aquí están todos mis ojos. Mañana se los jugaré a mi gallo el currito contra el de ese fanfarrón de Armando. Ojalá ganes bien. Pero tengo entendido que el gallo que va a jugar al mando es muy bueno. Y han dicho que tiene una habilidad asombrosa para engañar al contrario. Inicia siempre la pelea corriendo como un gamo. Pero no importa. El mío tiene 14 peleas sin ser herido. Y no se dejará engañar fácilmente. Pero le dices a mi tío que me lleve. ¿Por qué nunca ha visto una pelea de gallo? Pues mañana la verás y muy buena. Porque le voy a quitar lo fanfarrón al Armandito ese y lo correlón a su gallo. Ojalá que así sea. Este gallo es un penón echando un piecito. Qué bruto, es un campeón de carreras en el lunes. Qué básico. El gallo es el enemigo número uno del que le apostó el dinero. Lo está viendo todo en fin de vuelta. Se parece un penotario que conoció en los tiempos del señor Notimonti. ¿No hacían verdad, caballero? Lo que le pasa a ese gallo que se cree demasiado joven para estirar la pata. Ven y hasta acá. Ven... Miren! Tienes un pedazo de caballos!! No. No... ¿Por qué no se llama castro? Quiero ser un pedazo en que vanuleку, quinto! ¡No! ¡Esto, lo tanto, line...! ¡Vamos a correr el quLA, chicas pitarestriano! Bueno, bueno, el caballo está bajando, pero esto es una pedra de gato o una cerrada de caballo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Para qué? Me extraña tu pregunta, puesto que ayer quedamos de vernos aquí. Quiero saber si en todo tienes suerte, como dijiste en los gallos. Pues ahora lo vas a ver. Pues defiéndete, y defiéndete bien. ¡Gracias! ¡Adiós, mis ilusiones! Ya no podré hacer la casita blanca con que soñaba. Pero tú que me has vencido, quiérela que es buena. Quiérela como yo la he querido, que aunque muero, la llevo metida en el alma. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Que estás al padre? Amado, me ha sucedido una gran desgracia, padre. ¿Qué dices? Acabo de matar a Armando, el vecino de al lado. ¿Qué estás diciendo, muchacho? Lo que ha oído. ¿Pero cómo fue eso? Le explico que no se pregunte más. Por ahora lo que necesito es huir. ¿Huir? Huir, sí, pero... ¿Hacia dónde? No lo sé. Hacia el monte, hacia la costa. Ya veré. Está bien. Encilla los caballos y vámonos hasta el paso de la trocha. De ahí iremos a pie hasta el palmar. Por el momento creo que estás a salvo. Cerca de aquí, como tú sabes, está el embarcadero de Quebrahecha, donde salen goletas para Santo Domingo. Tómalo. Aquí tienes todos nuestros ahorros. Lo que tanto trabajo nos costó ganar. Pero no importa. Siempre que salgas bien. Toma este revólver. Puede que te haga falta. Ahora márchate. Y donde quiera que estés, no escribas por mucho tiempo, hijo mío. No vaya a ser que te descubran por la correspondencia. Prefiero sufrir el martirio y no saber de ti por mucho tiempo haberte encerrado en un presidio con 20 años de condena. Adiós, hijo mío. Que Dios te acompañe. Adiós, padre. Y que Él quede con usted. Adiós, padre también. Mamá y que Él quede con ustedes. Amén. Padra Money. Al Maduro. Amén. 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 Há même. Amén. 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 Un rondoble. ¿Otro? ¿Otro? Yo lo invito. A ver, sus documentos. Está bien. ¿Qué pasa, Sergio? En un rancho cerca de Caonao mataron a un hombre y hemos tenido noticias de que el matador se ha dirigido hacia estos rumbos. ¿Y usted tiene sus documentos? Sí, señor. Pero no los traigo conmigo. Yo respondo por él. Es un carretero amigo mío. ¿No quieren tomar algo, sargento? Ahora no. Gracias, señor Ferreiro. Hasta luego. Le estaré eternamente agradecido, señor Ferreiro. Pero me gustaría saber por qué hizo esto sin conocerme. Soy hombre de mundo amigo y me gusta hacer el bien. Adivinen su cara que usted es el hombre que busca. Pero que si mató fue obligado por las circunstancias y no por gusto. Usted no tiene cara de asesino. Gracias por el concepto que tiene de mí. Y ojalá que algún día le pueda pagar este favor. Ahora me voy que tengo que poner pronto mar de por medio. ¿Para dónde piensa emprender el vuelo, amigo? Para aquí, Puerto Rico, Belice. A cualquier parte. Precisamente hoy sale la boleta de un amigo mío para Santo Domingo. Le daré una tarjetita. Vaya con Dios, amigo. Gracias, señor Ferreiro. Gracias, señor Ferreiro. Quisiera decirme quién es el patrón de esa boleta. Yo soy. ¿Qué se lo ofrece? Deseo hablar con usted sola. Venga conmigo. En la boleta hablaré. Esa, niña Soyla. Adiós, Omar. Perdóname que me vaya y no vuelva por mucho tiempo a este lugar. Si me quedara aquí, me moriría de tristeza. Viendo para esa casa que fue mía. Y donde he visto reinar tanta alegría. Y ahora la contemplo solitaria y cubierta de luto. Por el hombre aquí, ¿sabes qué? Niña Soyla, sí. Al hombre que yo sé hace tiempo que tú amaba. Tentante aquí constantemente me lo decía. Como también había notado que tanto Luis como Amando querían a la niña Rosainé. Pero ella solamente sabía que Amando la quería. La pobrecita ignoraba que Luis la quería también, aunque no se atrevía a decir nada. Yo soy vieja y mi corazón no me engaña nunca, niña Soyla. Lo malo fue que tanto la niña Rosainé como Luis ignoraban que se querían mutuamente. Y de allí vino la desgracia para todos. Porque si el difunto Amando hubiera sabido que la niña Rosainé no lo quería y que tú sí lo adoraba, quizás yo hubiera evitado lo sucedido. Bueno, Tomás, adiós. Y espero me visites a menudo. Pues como te dije, yo aquí tardaré mucho en volver. Adiós, niña Soyla. Tío, le juro que yo ignoraba que Luis me quisiera. Yo solo sabía lo mucho que lo quería él. María Altencia se provoqué oportunidades para ver si me decía algo. Pero solo noté en él. Y me acepté admirado haciendo. Y en cambio, Armando, sí me tenía bajo un constante asesio. Pero me era del todo indiferente. Y solo lo cagaba por ser vecino. Y porque Soyla lo quería. Pues ya ves, los dos te querían locamente. Al extremo de llegar a lo que llegaron por ti. Dios mío. Y pensar que yo fui la causante de tan terrible desgracia. No, hija. Tú ninguna culpa has tenido. Son cosas del destino de cada quien. Sí, tío. Yo fui la única culpable. Que nunca debí haber venido a perturbar la felicidad de esta casa. Vamos, hija, no digas tonterías. Si perdí un hijo momentáneamente, me quedas tú, que eres para mí como una hija buena y cariñosa. Hemos llegado. ¿Ves aquel faro? Es puerto. Vamos a echar aquel bote al agua. Y en él tendrás que ir hasta allá. Y fíjate bien lo que te voy a indicar. Como a 200 metros a la izquierda del faro, hay una especie de manglar. Procura desembarcar allí. El faro que te sirva de guía, pero no vayas directo a él, pues podrías toparte con los guardias del cuerpo. Vete desviando hacia la izquierda, sin perderlo mucho de vista, y pronto encontrarás tierra. Ahora, valor y suerte, amigo mío, pues bien vale la pena pasar un mal rato por no verse 20 años encerrado en Chirona. y que no se ha ido. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Vete, que aquí está el hombre que andamos buscando! Querido tío, quise admitirles de ingrata o de egoísta por haber abandonado ese hogar donde he sido tratada con tanto cariño. Pero, te juro que la vida se me haría insoportable en esa casa donde me atormentaría el recuerdo del hombre único sin amar en mi vida. Yo procuraré trabajar aquí en La Habana y te escribiré a menudo. Y si sabes algo de Liz, comunícamelo enseguida. Tu sobrina que te quiere mucho, Rosa Inés. Canción de amor Canción que te dice lo que nunca pude decir Canción de amor Canción que ha trotado del fondo de mi corazón El destino negó me la dicha de ser en su vida El principio y el fin de una lágrima historia de amor Es por eso que calla en mis labios y sangra la herida Esa herida de amor que has abierto con tu desamor En tus labios, en tus labios pudieron mis labios saciar sus antojos Pude haber encontrado en tus brazos la dulce quietud Y por eso quisiera hacer solo paréntesis rojos En el libro inquietante y divino De tu juventud No se vuelva a rellenar por la bola y de el pezco Pero no menos como el fin de una llave Perdón, que te llamaba a nochmal Ya no se vio a rellenar por la bola y de el pezco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Con qué esta niña hace hoy su debut como segunda típica? Pues será su debut como segunda y su consagración como estrella, porque lo que es a esa la coloco yo antes de un mes en el pináculo de la gloria. ¡Sí, quiero! Cuando termine el ensayo, llévame a la oficina para firmarle un contrato inmediatamente. Y le voy a montar una revista que será un exitazo. Y así me desquitaré de todo lo que he perdido durante toda esta temporada. Sí, y el dinero para montar la revista es verdad. No te preocupes. Y yo te facilito el dinero. Para esa mujer, todo lo que quieras. ¡Abre, Bonnie! ¡Qué buen gusto tienes y qué pronto te fijaste en ella! Bueno, venga. Venga la lana. Así me gusta que te sacrifiques por el arte. Y ahora voy a tener el gusto de alcanzar para ustedes una huaracha que está muy de moda, el telefonito. ¡Hola, Bonnie! ¡Guasimara! ¡Fai, fai! Yo tengo una llamada que todas las mañanitas, cuando voy a levantarme, mi cabecera se sienta. ¡No! Y es el telefonito, resulta que la llamada está tan enamorada que ya no tiene fe de mi amor, que ya no tiene fe de mi amor. El telefonito, por la mañanita, que por la tardecita. ¡Ay, no, no! ¡Que no me llame! ¡No, no! ¡Que no me llame! ¡Ay, no! ¡Que no me llame! ¡Ay, pero mira, no! ¡Que no me diga nada! ¡Eh, no, no! ¡Ay, no me llame más! ¡Que no me llame más! ¡Eh, no! Voy a tener el gusto de presentar para ustedes a la nueva estrella de esta revista que noche a noche ha sido aclamada por el público en general. Esta bellísima y fascinante vedette ha sido el descubrimiento más sensacional del famoso empresario Fortunato Marinés. Aquí tenemos a la estrella máxima del momento interpretando para ustedes con un solo pie, Rosa Inés. ¡Aplausos! 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 Aquí se encuentra el doctor Fonseca, condor de sus íntimos amigos. Uno de ellos es el famoso abogado Agramonte. Fonseca es un hábil político y rico profesional, pero libertino y fanfarrón. Hombre poco escrupuloso, pero valiente y conquistador. Capaz de las más atrevidas aventuras, tratándose de una mujer bonita. Y ahora, mi estimado cliente, solo me resta decirle que la comida con que me ha obsequiado ha estado estupenda. Y que el pleito lo tenemos ganado. Anoche hablé con el ponente y me dijo en privado que está de mi parte. El triunfo será nuestro. Bien. Pues si un monarca un día ofreció su reino por un caballo, yo no soy tan espléndido porque no tengo un reinado. Pero en cambio, les ofrezco esta noche un espectáculo maravilloso para celebrar este triunfo. Un palco al Teatro Nacional, donde recrear la vista, admirando a una de las artistas más bellas de muchos años a esta parte. Es una mujer fantásticamente hermosa y sensual. Se llama Rosa Inés. Ya he oído hablar de ella. Por cierto que me han dicho que el aventurero ese, Pablo de Mendizábal, no la deja ni respirar. Sí, eso oí decir yo también. Mejor. Me gustan los adversarios fuertes. Así la lucha es más interesante. Vamos. Y esta noche nos vemos en el palco número dos del Nacional. Oye, muchacha, ¿cómo están los tártaros allá afuera? Están los tarcos repletos de tiburones esperando a la carnada, pero tiburones con colmillos de oro y brillantes. Oye, como tienes enamorado. Nos mates, rebala tantito y te llevas el millón catorce. Me llevan la jugada, mi hermana, porque yo quiero un cállela con una piscina adentro. Tú sabes que no son los millones los que hacen mi felicidad. Pues la dicha consiste en lo que ya no podré tener jamás. Sí, ya sé, pero ten calma, chiquita, que donde menos te piense salta la liebre. Y el día menos pensado salta tu brazo el hombre que te quita el sueño. No lo creas. Eso ya no sucederá nunca. Hace tanto tiempo que no tengo la más leve esperanza. Vamos, Rosa Inés y Chico, escenas. Esta gente no lo dejan a uno conversar las cosas de la vida, cabrón. No lo dejan a uno conversar las cosas de la vida, cabrón. Yo vengo arrollando y quiero gozar. Por allá viene la chucana, qué bonita va. Yo vengo arrollando y quiero gozar. Un pasito para adelante que quiero rumpiar. Yo vengo arrollando y quiero gozar. Que cuando siento los cueros me voy a alborotar. Yo vengo arrollando y quiero gozar. 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 ¿Qué les dije? Esa mujer es una diosa de la mitología. La Venus en persona. Una dióntica. Esa mujer es Pablo de Mendizaba. Sí, lo conozco, lo he visto. Pero con los abriles que se carga y esa careta que Dios le puso por cara, me dicen que no es gallo para mí. Si no, lo verán. Muchacho. ¿Quieres ganarte 50 guayacanes? Eso ni se pregunta, señor. Bueno. Pues vete a un puesto de flores y compras la mejor canastilla que encuentres. Se la llevas a la señorita Rosainer de mi parte. Y le preguntas si puede recibirme un momento. Vete pronto mientras ella hace el último nombre. Aquí tienes 100 pesos y quédate con el vuelto. Gracias, señor. Es usted un superhombre. Adelante. Buenas noches, señorita. La felicito por su admirable actuación. Veo con agrado que cada día se va usted superando a sí mismo. Es usted muy amable. Muchas gracias por las flores. De nada, señorita. Ahora le diré que vengo a suplicarle acepte la invitación que le hice para llevarla a cenar. No sabe usted cuánto siento tener que detenar su atenta invitación. Tengo otro compromiso. Pero quizá algún día pueda complacerlo. Le aseguro que no se arrepentirá. Por lo tanto, mi invitación queda en pie. Pues seguiré siendo abonado a todas sus funciones. Muy agradecida por su simpatía hacia mí. Ojalá que sea duradera. Esta simpatía será eterna y cada vez más calurosa. Hasta mañana, Rosales. Adiós, señor. Adiós, señorita. Adiós, señorita. Adiós, señorita. Adiós, señorita. Y cada vez más calurosa. Adiós, señorita. Adiós, señorita. Y cada vez más calurosa. Adiós, señorita. Divina. Extraordinal. Fantástica. Adiós, señorita. Adiós, señorita. Adiós, señorita. Lo que soy se mueren de envidia humillar de tus admiradores si me acompañas a cenar. Pues lo siento, porque aunque se mueran todos te acompañaré Tengo un hambre Pues vámonos chiquita Porque ya estoy radiando por ver la cara que ponen algunos Sobre todo un tipo que estaba con otros dos en un palco frente al mío Que te devoraba con la vista ¿Nos vamos? Escucha Qué precioso va Cómo me gusta la música, bienes Diríase que habla tu alma, Rosa Inés Porque te expresas con tanta emoción de la música selecta Que me hace creer que has leído algo acerca de la corte austriaca ¿No es así? Sí Y lo que más me interesó de esa mena lectura Fueron aquellos romances en las campiñas Comiendo con música clártica Y apurando buenos y espumosos vinos En compañía del ser amado Era un regalo de Dios ¿Verdad que sí? Eres encantadora, Rosa Inés No te creía tan romántica Tú siempre tan galante, Pablo de Miracabal Escucha, Rosa Inés Me vas a perdonar por lo que te voy a decir Yo soy muy práctico Por lo tanto, muy poco espiritual No quiero que te ofendas No quiero que te ofendas Ni me vayas a interpretar mal Soy rico Un poco de amor, un poco de amor Un poco de todo Pero no deja de agradarme Sí, vamos Ya tengo sueño Hola, querido cliente ¿Cómo te ha ido? Te me habías perdido de vista ¿Por dónde te viste metido todos estos días? Creí que Rosa Inés te había secuestrado Qué va, chico Pasé toda la semana en constante asedio Y perdí mi tiempo miserablemente Esa niña tiene metido en el testús A ese maldito Pablo de Miracabal Que me cae tan pesado Que ya lo veo hasta en la sopa Te aseguro que esta noche lo provoco A ver qué clase de riñones tiene No es para tanto, amigo Fonseca Al fin, mujeres hay muchas Y vida hay una sola ¿Qué me importa a mí la vida Cuando esta me depara un capricho Y alguien me estorba para lograrlo? Además, ese tipo ya no es gallo para mí En ningún terreno ¿Quién sabe? Ya ves que tienes sitiada la fortaleza Y no has podido entrar en ella a pesar tuyo El dinero, amigo Fonseca Es un arma poderosa No lo dudo Pero yo también sé aflojar el guano como el primero Y esta noche van a ver como me las gasto yo Cuando alguien se interpone en un camino Por el cual me empeño en transitar libremente Calma, calma, amigo Fonseca Deja que el agua corra por su cauce Porque es difícil hacerle correr a la inversa Bueno, pues ya veremos Vámonos pronto, Rosiné Que se nos va a hacer tarde para llegar a Tropicana De eso adelante Y si no llego a tiempo Pones un número mientras yo me cambio de ropa Mendizaba me va a llevar en su auto Está bien Ahora, respetable y querido público La estrella máxima de la revista moderna Les interpretará para ustedes Un número de campo y baile Que es un monumento de gracia y ritmo Juan Valdés Con ustedes la bellísima y encantadora Rosa Inés Para que tengas a un lado Al pobre de Juan Valdés Para que tengas a un lado Al pobre de Juan Valdés Unos dicen que le doy Unos pólpitos en té Pero otros más maliciosos Dicen maniucra en café Pero otros más maliciosos Dicen que le doy café Unos dicen que soy buena Otros dicen que soy mala Y yo no sé caballero Y soy buena o soy mala Y yo no sé caballero Si soy buena o soy mala Pero creo que no soy Como se piensa de mí Pues yo no hago más daño De moverme un poco así Pues yo no hago más daño De moverme un poco así Así, 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 así Rosa Inés, Rosa Inés Que le das a Juan Valdés Rosa Inés, Rosa Inés Que le das a Juan Valdés Porque no tiene tan blanco Y ya no quiere comer ¿Qué le das a Juan Valdés? Así, 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 así Rosa Inés, Rosa Inés ¿Qué le das a Juan Valdés? Rosa Inés, Rosa Inés ¿Qué le das a Juan Valdés? Rosa Inés, eres tremenda Tienes dejo a Juan Valdés Pobrecito Juan Valdés ¿Qué le haces, Rosa Inés? Así, 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 así Rosa Inés, Rosa Inés Que le das a Juan Valdés Rosa Inés, Rosa Inés Que le das a Juan Valdés Eh, que le puso mañunco En la taza del café Eh, que le puso bilongo En la taza del café Rosa Inés, Rosa Inés Que le das a Juan Valdés Rosa Inés, Rosa Inés Que le das a Juan Valdés que me puso mañonco en la taza del café que me puso milonco en la taza del café no 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 ¡Haga sinvergüenza, Camila! Rosa Inés, Rosa Inés, ¿qué le das a Juan Valdez? Rosa Inés, Rosa Inés, ¿qué le das a Juan Valdez? Rosa Inés, tú eres tremenda. Tienes eco a Juan Valdez. Ovalda suena a suerte de Navidad. Rosa Inés, Vente ilegal da Juan Valdez. Rosa INés, Rosa Enés, cordial da Maradona. Crisis. Yo tengo la chamba de todas las mañanitas Cuando voy a levantarme, mi cabecera ríe ¿Me permite que bailemos esta pieza, Rosainé? Lo siento mucho, la tengo que dar al señor Al señor, ¿eh? El señor a su edad me parece que estaría mejor en la cama Porque la noche está un poco fresca y se puede respirar Me parece que aquí el único fresco es usted Recibirá usted mis padrinos Y si no le hace daño levantarse temprano Nos veremos mañana en la finca del Guayabal Con mucho gusto Y procure no quedarse dormido ¡Ay, no, no! ¡No me llames! No, no Que no me llames Ay, no Que no me llames Pero mira, no Que no me diga nada Eh, no, no Ay, no me llames más Que no me llames más Ahora verá usted cómo se castiga a los insolentes. ¡Gracias! ¿Y quién es ese afortunado a quien te consagraste durante tanto tiempo en cuerpo y alma? ¿Ya lo volvió a escribir? Bien, me basta. Pues como ya te dije en otra ocasión, yo que nunca empleé mi fortuna más que para satisfacer mis pasiones, hoy estoy dispuesto a gastarla toda, si es preciso, para realizar la primera acción noble en mi vida de aventuras. Por lo tanto, hazme una carta diciéndole lo que gustes y a donde lo quieras ver. Y cuesta lo que cueste, procuraré hacerla llegar a sus manos. Yo pasaré a recogerla. Ahora, hasta mañana y que descanses. Hasta mañana, Pablo. Toma. Aquí tienes los datos que pude reconfilar respecto a donde puede encontrarse. Esta carta es para él. Aquí le digo que dentro de dos meses estaré en Puerto Rico, para donde voy contratada. Y que ahí nos podemos reunir. Ojalá que esta llegue a sus manos. Llegará, Rosa Inés. No tengas cuidado. Ahora, hasta la vista, si es que tengo suerte en mi empresa. Y si no, hasta siempre. Pues no volveré a verte si no cumplo mi promesa. ¡Gracias! 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 Gracias, Rosa Inés. Con el solo recuerdo de estas frases, te aseguro que seré feliz toda mi vida. Pablo, siento mucho no haberte podido complacer, pero créeme que llevaré siempre en mi corazón un grato recuerdo para mi gran amigo, el gentil y caballeroso, Pablo de Mendizábal. Adiós, Rosa Inés. Adiós, Pablo. Perdone, la señorita Rosa Inés. ¿De parte de quién? De Luis del Valle. Espere un momento, siéntese, por favor. Gracias. Señorita, un joven llamado Luis le espera. Sí. Rosa Inés. Ahora sí, Luis. Juntos para siempre. Sí, mi amor mío. Cuántas ganas tenía de que llegar a este momento. No te lo dije. Si algún día saltaría tu brazo, ahí lo tienes. Como dice el refrán, a comer perdices. Y a mí que me come el león. Y tú, a seguir bailando a rumba, chico. Gracias por ver el video.